Desde el 22 de marzo y hasta el 13 de abril, en el Museo de la Ciudad se exhibe vida y obra del padre Eusebio Quino, con una colección de objetos y cuadros representativos que significan la forma en la que llegó a estas tierras a evangelizar. Es una exhibición que se hizo, una colección de varias cosas, fue una colección de arte y pintura, de mapas, de libros, de videos, de documentales, y todo está basado sobre la vida y la obra del padre Eusebio Francisco Quino. Es una exhibición totalmente gratis. El representante del Patronato Quino en Tuxón reitera que es importante que los nogalenses conozcan la importancia de acercarse a estas exposiciones que aclaran la evolución de una comunidad que existió cercana a este misionero jesuita. El sentido de arte, de cultura, la aspiración de su pueblo para conocer el mundo, nuestra propia historia y legado, es evangelizador, misionero, civilizador de Sonora y Arizona, el padre Francisco Eusebio Quino. Entonces es muy importante que Nogales en fin participa en lo que el estado de Sonora ha estado celebrando desde el año 2011. El director del museo aprecia que los nogalenses cuentan con esta oportunidad para conocer la influencia que el padre Quino tuvo en estas tierras y se presenta tanto de manera plástica como en video con una remembranza de sus viajes y enseñanzas. Son dos videoinstalaciones donde se proyecta por medio de documental. Este género es un documento muy explícito sobre todo el proceso del padre. Y tenemos otra videoinstalación que es la relación que tiene el padre con el arte, con muchas cosas que han venido pasando en la historia a través del padre Quino, tanto en lo arquitectónico como en lo astrónomo como en lo geográfico. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.